Este segundo foro nacional es la prueba de que la calidad es una decisión país que tiene incidencia clara en absolutamente todo lo que hacemos. Que este acto del que hoy somos parte sirva como motivación para seguir trabajando, para continuar alcanzando nuestros niveles en la ruta para lograr que la calidad se convierta en una cultura que esté presente en cada accionar de nuestra República Dominicana. El sistema de calidad ha estimulado la eficiencia productiva y la competitividad de las empresas, mejorando su potencial exportador y ha permitido el aprovechamiento de las oportunidades de nuestro acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y el Caricol. Queremos que la calidad sea asumida y abrazada como un compromiso llevado a la acción en todos los aspectos. Es por esto por lo que en el día de hoy me permito anunciar que se estará firmando el Pacto por el Fomento de una cultura de calidad en la República Dominicana, el cual tiene por objeto establecer un marco de colaboración institucional que integre el Consejo Dominicano para la calidad y la Academia para hacer posible el desarrollo y fomento de una cultura de calidad en todo el país. La suscripción de este facto se realiza en virtud de que la Ley 166.12 declara la calidad como política de Estado y en ese sentido se hace necesaria la promoción de una cultura de la calidad en toda la Nación como factor fundamental y prioritario de la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible. ¡Gracias!